Me estoy poniendo de revés Desde que, de repente Tuvimos una conexión Sexual, sorprendente La noche se nos puso cien Señal que funcionamos bien Lo cierto es que yo me colgué Desde ti Para siempre Me gustaría a mí saber ¿Por qué planeta eres tu mujer? Lo nuestro fue polvo de estrellas Una conmoción entre una diosa y un mortal Lo nuestro fue telepatía Solo tuya y mía Un lenguaje personal Y desde entonces pienso en ti Tú me has dejado huellar Y desde entonces pienso en ti En ti polvo de estrellas Me estoy poniendo de revés Con los pies Hacia el cielo Y la cabeza se me va Tras de ti De tu anzuelo Y voy mordiendo cada vez Tu dulce cebo como un pez Lo nuestro fue polvo de estrellas Una conmoción entre una diosa y un mortal Lo nuestro fue telepatía Solo tuya y mía Un lenguaje personal Y desde entonces pienso en ti Tú me has dejado huellar Y desde entonces pienso en ti En ti polvo de estrellas Y pienso solo Solo encima a mí Lo nuestro fue polvo de estrellas Estapados como a fuego Unidos en el cuerpo Lo nuestro fue polvo de estrellas Sintonizamos nuestras mentes En la frecuencia del amor Y mucho, y mucho besito ¡Ayúdame! Lo nuestro fue polvo de estrellas Y ya no sé si está en mi piel O si estoy confundida en ella Lo nuestro fue polvo de estrellas Y el cariño que deseo Tú me has dejado huellar ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!